Esperad, voy a coger la lata y tirarla. No es bueno que contaminemos tanto. Muy buena idea, hermanita. Ya me la he terminado. Mamá, yo guardo la compra. Vale, hija, que te ayude a tu hermano. ¿Ay, de verdad me ha colocado la compra? Sí, hombre. Nosotros tenemos que jugar. ¿Qué pasa, mamá? ¡Ya me voy! ¡Adiós, hija! ¡Adiós, hermana! Mamá, ¿me puedes llevar que he quedado? Venga, haz tus cosas mientras preparamos el coche. ¡Carlota, ve a tirar la basura! Vale, voy a reciclarla. ¡Hija, ve a tirar la basura! ¡No, no, no! ¿Y tú? ¿Qué voy a ver el falso? ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué voy a ver el falso? ¡No, no!